Bienvenidos a este tutorial sobre Audio Stream Interactive, una de las características más emocionantes introducidas en Godot 4.3. Si alguna vez has luchado con la gestión de múltiples pistas de audio en tu juego, préstame atención porque esta nueva funcionalidad está a punto de hacer tu vida mucho más fácil. A pesar del entusiasmo que ha generado esta nueva característica, el momento de subir este vídeo, la información disponible sobre Audio Stream Interactive es bastante limitada. Muchos desarrolladores, incluyéndome, hemos estado explorando esta nueva funcionalidad principalmente a través de la experimentación práctica y de la escueta documentación oficial, que nos ofrece un listado de propiedades y métodos sin demasiadas explicaciones. Empezamos por añadir un Audio Stream Player, ya sea sencillo, 2D o 3D, no importa. En Stream, en lugar de añadir directamente un recurso de audio, vamos a hacer clic en esta flecha y vemos que añadieron tres nuevas características. Audio Stream Playlist, no tiene mucho misterio, podemos crear un playlist y al terminar una pista de audio automáticamente pasará a la siguiente, como cualquier playlist de toda la vida. Audio Stream Synchronize, este me parece interesante, sincronice y reproduce simultáneamente varias pistas de audio, así podemos separar una pista de audio en distintas pistas y reproducir las que nos interesen en cada momento para darle a la escena la intensidad deseada. No la he probado y dudo que lo haga a corto o mediano plazo porque la tarea de separar una pista de audio requiere experiencia en composición musical, un tema aparte. Yo no tengo suficiente experiencia en esa área y necesitaría la participación de un músico profesional. Audio Stream Interactive, esta sí me interesaba y la podía utilizar de inmediato. Permite realizar transiciones de una pista a otra de forma sencilla y utilizando un solo nodo, lo que mejora el rendimiento al reducir la cantidad de nodos requeridos y facilita la escritura de código, haciéndolo más limpio. Al seleccionarla podemos agregar hasta un total de 64 clips. Cada clip tiene un nombre identificador que podemos asignar manualmente, un stream o archivo de audio y la propiedad auto-advance, por lo que también podría utilizarse como una playlist, siempre y cuando las pistas no se reproduzcan en bucle, obviamente. La particularidad de Audio Stream Interactive es que cuenta con un editor de transiciones, que es bastante sencillo de usar. Tenemos una tabla donde podemos ver los nombres de cada clip, relacionados como en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si selecciono esta celda, se trata de una transición desde este nodo hasta este otro nodo, como se puede apreciar en esta sección. Con la celda seleccionada activamos usar transición y al activar esto vamos a indicar cuando se debe realizar la transición una vez solicitamos un cambio de clip. Podría ser inmediato, en cuyo caso se realizará la transición en el punto donde se encuentre el clip al momento de solicitar el cambio. Podría ser en el siguiente beat o compás, que yo no sé gestionar el audio de una forma tan avanzada, así que esto no pienso tocarlo por el momento, y podría ser al final del clip, sencillo. La transición se realiza cuando el clip en reproducción termina. En situaciones normales esta opción está pensada para audios de unos pocos segundos, como por ejemplo efectos de audio. Lo siguiente sería indicar a qué tiempo debe realizar la transición el clip. Me explico. Si elegimos la misma posición y el clip actual se encuentra en el segundo 25, el siguiente empezará en el segundo 25. Esto es interesante si ambos clips tuvieran la misma duración. Si elegimos iniciar clip, el siguiente clip comenzará desde el principio. Y si elegimos anterior posición, el siguiente clip comenzaría en la posición anterior donde se encontrase el momento de detener su reproducción. Eso lo gestiona automáticamente el audio stream interactive activando esta opción. También podemos indicar los modos de fundido. Por defecto está en automático, pero podemos desactivarlo para que pase de una pista a otra sin transición, o seleccionar el clásico fundido de entrada, de salida o cruzado. Y una vez más me van a disculpar, pero los conocimientos no me alcanzan para entender cómo funciona el tema de la transición de bits. Por último tenemos una opción bastante interesante llamada clip de relleno, donde podemos elegir un clip que se superpone cuando se realice la transición de audio. Para que lo entiendan mejor es exactamente igual que cuando hago una transición entre dos escenas en un editor de vídeo y añado un watch para que tenga feedback. El resto son las mismas propiedades de un audio stream player tradicional, con la excepción del parámetro switch to clip, que utilizaremos para cambiar de un clip a otro. La parte visual es relativamente intuitiva. No necesité ninguna guía para entender el funcionamiento. Me bastó con verla e ir probando las cosas con calma. Lo que sí me costó trabajo fue entender el funcionamiento en código. Si reproducimos el audio stream player con el método play, iniciará con el clip que hayamos elegido como clip inicial. Y si queremos cambiar el clip por código que finalmente es lo interesante al momento de necesitar un mixer, copiamos la ruta de la propiedad switch to clip y por código accedemos a esta como lo haríamos con cualquier otro parámetro. Poniéndolo entre corchetes como un string. Una vez tenemos la referencia a este parámetro, solo tenemos que indicarle que clip deseamos reproducir a continuación pasándole su nombre en formato string. Y recuerden respetar mayúsculas, minúsculas y espacios. De esta forma tan sencilla, podemos pedir que cambie el clip por ejemplo al pulsar un botón o al entrar en determinada área para cambiar la tensión del momento. En mi caso en particular tenía un problema más. Los strings los paso a través de un export para poder reutilizar la misma escena en todo el juego pero cambiando la música de fondo. ¿Cómo hacer esto si ahora en lugar de tener un solo stream tenemos un array? No lo sé, tú dime. Esta fue la parte menos intuitiva. En la documentación vi que hay un método setclipstream, que por nombre claramente era lo que estaba buscando. ¿Pero es un método de qué? ¿Del nodo? No, es un método de la propiedad stream. Es importante entender que el audio stream interactive no es una clase sino una propiedad de la clase audio stream player. Por lo tanto todas esas propiedades y métodos que vemos en la documentación son propiedades y métodos de la propiedad stream de la clase audio stream player. ¿De acuerdo? Sabiendo esto accedemos normalmente al nodo, luego a la propiedad stream y aquí es donde tendríamos que usar el método setclipstream pasándole como parámetros la posición del clip, por ejemplo el 0, seguido de un recurso del tipo audio stream, es decir un archivo de audio. Partiendo de esta misma lógica ya tendríamos resuelto el resto de métodos, por ejemplo podemos añadir una transición por código usando addTransition y con calma nos fijamos en las propiedades que requiere dicho método, tales como el clip inicial, el clip al que va a realizar la transición y el tipado requerido por cada una de las propiedades si es int, float, etc. Yo antes utilizaba una gran cantidad de audio stream player, ya que cada nivel cuenta con distinta música para distintos momentos y para realizar las transiciones utilizaba la función twin, me tenía que complicar la vida deteniendo audio stream player que no correspondían en ese momento, etc. Así que esto no solo simplifica el código una barbaridad, sino que ahora el proceso tiene mucha más lógica y nos evita confusión es el momento de gestionar distintos recursos de sonido. Así que agradezco a toda la comunidad de Godot por el esfuerzo que realizan en cada nueva actualización para traernos funcionalidades increíbles como esta. Y con esto concluimos este vistazo al nuevo audio stream interactive de Godot 4.3. Si este vídeo te ha sido útil no olvides darle like y suscribirte para en más tutoriales sobre Godot. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye